Cientos de personas asistieron al Coliseo Municipal de los Deportes Sibua, donde se realizó la Asamblea General de los Beneficiarios del programa Familias en Acción. En el Coliseo de los Deportes Sibua se dio cumplimiento a la Asamblea Anual del programa Más Familias en Acción, a la que asistieron todos los beneficiarios. El programa contribuye a la reducción de la pobreza y desigualdad de ingresos, incentivando la permanencia escolar de los niños, el acceso a los servicios de salud y promoviendo el bienestar de niños, mujeres, adolescentes y jóvenes. Inculcando en estas familias los alcances de este programa, los niños de 0 a 7, pues la preocupación del gobierno municipal y nacional para que esas metas que nosotros nos hemos trazado en cuanto a la parte nutricional de los niños, para poder una buena talla, un buen peso de ellos, yo pienso que se está logrando un alto porcentaje. Con algunas recomendaciones hacia los vapitos, en muchos de los casos van a pedirnos el efectivo, lo cual no lo hacemos, ni nos comprometemos, ni lo vamos a hacer. Hemos recibido que hay personas que en muchos de los casos cuando pertenecen a estos programas van a pedir la plata y realmente va a parar a otra actividad que no es la que el gobierno municipal y nacional está implementando. El otro programa va de los 7 a los 20 años para la inclusión dentro de la parte educativa y es responder a que estos muchachos hagan presencia, es responder a que los padres de familia lleven sus certificaciones y la parte de los grupos poblacionales en cuanto a víctimas del conflicto, allí también el gobierno municipal hemos hecho esfuerzos para que cada vez lleguemos a más de las personas que tenemos. Cada dos meses se están desembolsando arriba de los 77 millones de pesos a hoy, se han desembolsado más de los 309 millones de pesos. Ojalá que la gente utilice en el buen sentido de la palabra los recursos que cumplan con los compromisos y que llevemos a un feliz término las actividades que se tienen previstas dentro de esta asamblea que llevamos en el día de hoy. El evento estuvo acompañado de algunas presentaciones artísticas de los mismos beneficiarios que se quisieron vincular a la jornada. En nuestro municipio, en este municipio encontré el amor de mi vida, en este bello municipio que se llama Sibaté. Además, se le hizo público reconocimiento a las líderes de cada sector, que sin duda alguna son un importante puente de comunicación entre la coordinación y los beneficiarios. Para Madre Líder ha sido una oportunidad muy buena para mí, ha aprendido muchas cosas en los encuentros con las señoritas de la Universidad de Monserrate. Nos han capacitado para tener como una capacitación para enseñarles a nuestras madres que están ahí con sus niños. Y no, excelente, para mí ha sido el mejor programa y también he aprendido a aprender más de lo que sé y quisiera aprender más a medio de este programa. Sí, tenemos un buen grupo de Madre Líderes a quien a ellas públicamente resalté la labor y desde acá felicitarlas a ellas, que sin ninguna contraprestación, sin contraprestación alguna, desarrollan la labor de coordinación con la misma persona que hoy tenemos ahí, a Mariru Chávez, quien ha sido nuestra mano derecha en el desarrollo de todo el proceso, a la Secretaría de Desarrollo Social. Y yo pienso que con un equipo de estas mamitas, de estos papitos, porque también hay ahí, nos ayudan a que cada vez más este proyecto lleguemos a un 100% en cuanto a cobertura y en cuanto a calidad de servicio, como así siempre lo hemos mencionado. El programa funciona gracias a la Madre Líderes. Yo siempre he dicho que para esto ellas son la mano derecha del programa, son las personas que se encargan de difundir la información, de buscar las personas que tienen que cumplir. Son la mano derecha, gracias a ellas el programa funciona y funciona muy bien en Ciudad. ¡Suscríbete al canal!